Y la tercera sala civil especializada ha fallado a favor de Chavimochic en el litigio que hay por 72 mil hectáreas. El consejero Robert de la Cruz ha saludado este fallo, pues por el terreno pasará el canal madre de la tercera etapa de Chavimochic. En doble instancia, el proyecto especial Chavimochic ganó el litigio a la empresa agrícola Chicama que reclamaba 72 mil hectáreas de terreno en el sector conocido como Puente Tabla. Lo que dice en buena cuenta esta sentencia es de que está declarando infundada la demanda de amparo que ha presentado la agrícola Chicama. Agrícola Chicama pierde en primera instancia en ASCOP, apela, viene aquí a la tercera sala de la corte de Trujillo y los jueces de la tercera sala especializada en lo civil acaban de declarar infundada la apelación presentada en esta cosa por Agrícola Chicama. Con lo que en buen castellano está diciendo y está reconociendo de que el proyecto Chavimochic es el titular de estas tierras. Robert de la Cruz es quien preside la comisión de Chavimochic en el Consejo Regional de la Libertad. Además es abogado y aseguró que la empresa agrícola Chicama aún puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero el pedido debe estar bien sustentado. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Esperamos de que el Poder Judicial haga un análisis riguroso de la casación que ellos van a plantear porque ese es su derecho, pero eso no implica de que porque van a plantear casación en Lima le tienen que dar nuevamente la razón a ellos. No, porque nosotros creemos de que esas tierras sí son de Chavimochic y eso es lo que se está haciendo, defendiéndolo. Las 72 mil hectáreas son cruciales porque por este terreno pasará el canal madre de la tercera etapa de Chavimochic. Más de 50 millones de dólares, eso era más o menos el costo, porque si es que Chicama nos ganaba como empresa privada a Chavimochic implicaría de que el trazo primigenio por donde se desarrollaba el canal madre, la tercera etapa, debería surtir algunos cambios. ¿No es cierto? Entonces hoy ya creo que con esta buena noticia ya Chavimochic tiene, tenemos la cosa un poco más clara porque si ya en primera y segunda instancia nos está dando la razón, se tiene que mantener entonces el trazo original, que es el corte por estos terrenos que insisto le pertenecen a Chavimochic. El fallo de los magistrados de la tercera sala especializada civil también es importante porque hay otras cuatro demandas de amparo que interpuso la agrícola Chicama contra Chavimochic y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por más de 35 mil hectáreas y estos procesos podrían seguir la misma línea.